¡Hola, estudiantes! ¿Cómo estás? Bueno, espero que estés bien protegiendo el coronavirus en casa con sus familias. Bueno, hoy vamos a introducir nuestra unidad número 2, que se llama Tecnología y sus Efectos. Ya chicos, entonces, junto con saludarlos y esperando que todos se encuentren muy bien, vamos a hoy día comenzar y dar introducción, ¿cierto?, a la unidad número 2, que tiene por nombre Technology and its Effects. So, in the first place, we are going to remember or review the most important or key words from lesson number one, which was how it all began. ¿Ok? Vamos a recordar en primer lugar lo que fue el concepto más importante o los conceptos más importantes dentro de la lección número uno y que fue trabajada, espero por ustedes, en la guía pasada, ¿ya?, donde tuvieron que escuchar un texto, ¿ya?, y trabajar en la computadora. Entonces, tenemos la Internet, muy relacionada con la computadora. Entonces, tenemos engine. Engine, motor. motor. Recuerden que en una parte del texto que escucharon se hablaba de los inicios de la computación, ¿cierto?, de las máquinas o las primeras computadoras, y aquí se hablaba de la primera que se creó en la historia, ¿ya?, y tenía por nombre de diferentes engine, ¿ya?, pero engine significa motor en español. Finally, we have this is very modern smartphone, ¿ya?, el concepto que ustedes conocen como smartphone que en español es teléfono inteligente. OK. To continue with our presentation, we are going to know some expressions. First of all, we have some expressions for quantity. Vamos a trabajar hoy día en algunas expresiones. En primer lugar, vamos a partir con expresiones de cantidad. OK. So, we have here three sentences that we can extract from the recording. OK. And here we have the expressions that we are going to learn today. De estas tres oraciones que tenemos como ejemplo y que fueron extraídas del texto que ustedes escucharon, ¿ya?, la clase pasada, vamos a reconocer cómo se utilizan, ¿ya?, y cómo están organizadas dentro de la oración, ¿ya?, cómo se utilizan estas expresiones de cantidad que les menciono. Primero que todo, les voy a leer las oraciones y las vamos a ir analizando poco a poco. The machine could perform a small number of operations, ¿ya?, ahí tenemos la oración. La máquina podía desarrollar a small number of operations. Todavía no les voy a decir o no les voy a dar de inmediato, ¿cierto?, el significado, porque primero hay que tratar de entender por su cuenta, ustedes desde su casa, tratar de entender qué es lo que está cumpliendo acá, qué es lo que está tratando de decir una expresión nueva para mí en español, ¿ya? La segunda. It connects a large number of people in most countries. Ya, ahí también tenemos la expresión destacada en negrito. La de arriba también estaba en negrito destacada. Y, finalmente, tenemos I expect all of you in three days. ¿Ya? So, we have two questions here to analyze these expressions of quantity. Vamos a analizar dos preguntas que son muy fáciles y que vamos a trabajar, ¿ya?, de manera que ustedes vayan entendiendo cómo se utilizan estas expresiones. What do the expressions in bold refer to? Acá tenemos una pregunta que ya podríamos responder porque el título ya nos señala que son expresiones de cantidad. Y la pregunta tiene que ver con esto mismo. ¿A qué se refieren las expresiones que están en negrito? Number one, quantity. Number two, size. And the answer, of course, is quantity. Then, in letter B, we have Matching expressions with a corresponding picture. ¿Ya? Acá tenemos que pensar un poquito más. Tenemos que unir las expresiones, ¿ya?, que están aquí enlistadas, con la imagen que corresponda. Si estamos hablando de cantidad, ahora tendríamos que visualizar cómo yo podría demostrar lo que significa cada una de ellas. ¿Ya? Number one, a large number of. Let's see what a large number of means. Ya, veamos entonces qué es lo que significa. Vamos por parte, analizando esta expresión. A, una, large, una o un, gran o grande, number of, número de. Entonces tenemos que un gran número de. Si ustedes piensan, un gran número de, no representaría un todo. Pero sí, una gran parte. O sea, o como lo dice la expresión, un gran número. ¿Dónde tenemos expresado eso? En estos gráficos. Esta no podría ser, está completa. Acá tenemos, fíjense que la flecha está indicando el, la cantidad misma. ¿Ya? Acá tenemos que es una parte solamente, pero acá, eh, sí falta mucho que completar. ¿Ya? Eh, pero acá tenemos mucho menos. Es muy poquito dentro del todo. Por lo tanto, a large number of, debería ser, la opción, número dos. Let's see. A ver, primero que todo, vamos a conocer los tres primeros, porque, se arrojó de inmediato el resultado. Vamos con la número dos. Analicémosla primero. All of. All of. All significa todo. ¿Ya? Si se fijan acá, I expect all of you. Espero que todos ustedes, el you, representando el sujeto, cierto, o el pronombre, ustedes, en tres días. En este caso, all of, se está refiriendo a una cantidad, a un todo. Debería, cierto, ser esta imagen. And then, ya lo había señalado, el, eh, el teclado, pero, small number, como lo señala la palabra, o el adjetivo small, adjetivo de, eh, tamaño, es pequeño. Un pequeño número de. ¿Y en dónde se representa un pequeño número, o una pequeña cantidad? En esta imagen. ¿Si? Right. Small number. Then, a large number of. Ahí tenemos un gran número de. And finally, we have, all of. Right. Okay. Here are some examples, for these expressions of quantity. And, we can say that, a small number of students, are in this picture. Right. Tenemos, acá representado la imagen, un pequeño número de estudiantes. ¿Cierto? No se observan tantos estudiantes, en esta imagen. Then, in the second picture, we can say, a large number of politicians. Right. Tenemos un gran número de. Políticos. ¿Si? And finally, in this picture, we can say, that, all of the National Congress of Chile. Aquí nos podemos referir a un todo. ¿Cierto? Tenemos la imagen del Congreso de Chile. Y podríamos decir, todo el Congreso Nacional de Chile. ¿Si? After that, we are going to see, remember that, I said, we are going to, see some expressions. First was, the quantity part. Then, we can have, expressions for suggestions, and recommendations. Okay. So, now, it's time to see, that content. Vamos ahora a conocer, otras, otras expresiones. Ya, vamos a dejar un poquito de lado, lo que son las expresiones de cantidad, esas tres palabras, o expresiones que conocimos. ¿Ya? Y ahora, nos vamos a enfocar un poquito, en lo que son, las, sugerencias, suggestions, recommendations, and recommendations. Y las recomendaciones. ¿Si? Okay. So, here we have two sentences, that are examples, for these expressions of suggestions and recommendations. Ya, aquí tenemos entonces, dos ejemplos, que les voy a leer a continuación, en donde se sugieren cosas, o se recomiendan cosas. Okay. Recuerden que siempre lo que está en negrito destacado, es la expresión que se está dando a conocer. Okay. Okay. The first one is, we ought to save up, and get the fourth wall to be. Okay. So, we ought to, save up. Ought to, vendría siendo la expresión, ya, o verbo modal, que en inglés también se conocen como verbos modales, que se usan para, sugerir o recomendar, save up, asegurarnos, get the fourth wall to be. Ya. Y obtener, cierto, la televisión de cuatro, de cuatro pantallas, se podría decir. ¿Sí? So, ought to, según lo que yo les acabo de explicar, se podría traducir en español como tener que. Ya. Tener que, que es algo que no se puede evitar. O sea, tenemos que asegurarnos y obtener tal cosa. Right. Then we have the second sentence, and I think you should consider me sometimes. And I think you should consider me sometimes. Ya. Y yo creo que tú, considerar, considerarme algunas veces. Ya. Se dice más de forma personal, por lo que podríamos asumir, que should significaría debería en español. Ya. Veamos cómo se podría traducir de forma completa esta oración. Y yo creo que tú deberías considerarme algunas veces. Ya. Se entiende que esto es como más una, una sugerencia. Ya. Acá vendría siendo el ought to, algo que no se puede evitar. O sea, hay una cierta recomendación que tiene un poquito más de realidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. De acuerdo a lo que se nos pregunte. Letter A. The words involve express obligation, suggestion, possibility. ¿Qué es lo que se nos está expresando en negrito? ¿Es una obligación en ambas oraciones? ¿Se nos está sugiriendo o se nos está dando una posibilidad? Let's see. That's a suggestion. Ya. Esto ya lo sabíamos porque yo se los había explicado al principio, ¿cierto? Cuando les mostré el título. Y también con la explicación ya debió haber sido claro para ustedes. Yes. Then we have a question letter B. The expression, what I think is best for you to do, can be replaced by. La expresión, lo que yo creo que es mejor para ti, para que tú hagas, se puede reemplazar por. Number one, should. Number two, ought to. Should. Ya. Les repito la expresión. Lo que creo que es mejor para que hagas, o lo que tú deberías hacer, ya, es should. Of course. Acuérdense que el should siempre se podría traducir en español porque tiene mucha equivalencia al debería. Should. Debería. Letter C. The expression, what is necessary and cannot be avoided to do, can be replaced by. Number one, should. Number two, ought to. Ya. Aquí la expresión se puede traducir en español como lo que se necesita hacer y que no se puede evitar, ya. Of course is ought to. Ya. Tener que. Es algo que uno debería hacer pero ya porque no se puede evitar. Ya. No es tanto un consejo o una sugerencia que es un poquito menos, eh, es un poquito menos, por decir, posesivo. Ya. So, here we have some examples with should, first of all. You should take a break from your PC. Ok. Ok. Tú deberías darte un descanso. Cierto. Descansar de tu PC. Ok. The structure here of this sentence is the first of all is subject. You is a subject. Tenemos en primer lugar que you sería el sujeto de la oración. Then we have the modal verb should. Ahí tenemos la expresión o el verbo modal should. Then we have main verb. Tenemos el verbo principal que en este caso sería take or take a break, que es una expresión completa. Descansar. Ya. And finally we have the complement. Ya. The complement, que es todo el resto de la oración. El complement. Ok. Entonces esa es la estructura para el uso de should. Esto es a forma afirmativa. Aquí debería estar escrito forma afirmativa. Then we have another example, but now for ought to. Ok. Ok. We ought to wash our hands to protect from the coronavirus. Ok. Tenemos que, nosotros tenemos que lavar nuestras manos para protegernos del coronavirus. Ok. The same. We is the subject. Tenemos que el sujeto es we. Ought to. Ya. También está en segundo lugar al igual que should después del sujeto. Then we have the main verb. El verbo principal que en este caso es wash, lavar. And in the final place we have the complement. Y complement, recuerden que es todo el resto de la oración. Después del verbo, todo eso es complemento. Ok. Entonces esto es la forma afirmativa para ambos, para should y también para ought to. Ahora, ¿cómo ya podría usar el verbo modal o la expresión en negativo? Ya. ¿Cómo la podría usar? Acá tenemos las mismas situaciones, la misma imagen, ¿cierto? De el hombre que está cansado frente al PC. Pero ahora ya no vamos a utilizar should, sino que shouldn't. Porque esa es la forma negativa para esa expresión. So, we have you, again, as the subject. Then we have shouldn't, ya no tenemos should, tenemos shouldn't. Lo reemplazamos por la forma negativa. Then we have spend as a main verb. Aquí nosotros cambiamos un poco el contenido de la oración, ya, para darle sentido a la forma negativa. Spend, que significa pasar, ocupar tiempo, ya, main verb. And finally we have the complement. Y tenemos el complemento al final de nuestra oración. Entonces, ¿cómo podríamos traducir esta oración que tiene, cierto, shouldn't? Ya negativo. You shouldn't spend so long in front of your PC. Tú no deberías pasar tanto tiempo, so long, tanto tiempo, al frente de tu computador. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora con esta misma situación, pero ahora ocupando la expresión en negativo. ¿Sí? Acuérdense que también cambiamos un poco la oración en su sentido para el que quiere de forma negativa. Ya, cambiamos un poco desde el verbo en adelante. We oughtn't to forget our, to wash our hands frequently. ¿Ok? First of all, we have the subject, tenemos el mismo sujeto. Oughtn't, ahora viene el uso de la expresión en negativo. Oughtn't to. Then we have the main verb, el verbo principal, que en este caso es forget. And finally we have the rest of the sentence, the complement. Ahí tenemos, cierto, el complemento para la parte final. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto en español? We oughtn't to forget to wash our hands frequently. Nosotros no tenemos que olvidar lavar nuestras manos frecuentemente. ¿Ok? So, students, now it's time for you to exercise. So, after these explanations, I invite you to come back to worksheet number 10 and put into practice all of these expressions. En este momento, vamos a regresar a la guía número 10, ¿ya? Donde tenemos muchos ejercicios, o ya, no los quiero asustar, no son tantos ejercicios, donde vamos a practicar estas expresiones, ¿ya? Primero de cantidad y también de sugerencias o recomendaciones. Y cualquier duda, recuerden escribirme. Don't doubt. ¿Ok? If you have any questions, any doubts, you can write to me, to my email, ¿ok? By my email. So, anytime, any questions, ¿ok? And remember to stay home, to wash your hands, ¿ok? You ought to wash your hands. Gracias.